Saludos Locones y Locones, yo soy LocomGamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos de Activision que supuestamente la demandarían por haberse separado de Bungie También vamos a hablar sobre si juegas a 30 FPS y otro juega a 60, estás en gran desventaja Y por último vamos a hablar sobre la supuesta suscripción de por vida de la Xbox One y una consola sin actor Pues bien, dejando todo claro, vamos al mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Bueno y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con Activision Supuestamente la van a demandar colectivamente varios socios o varios allegados a esta compañía Porque dice que lo han engañado, lo han estafado Porque Activision no le dijo nada como a la directiva o a esas personas Que se iba a despegar, que se iba a alejar de Bungie Y no solo eso, que también le iba a ceder los derechos de la saga Destiny Entonces muchas personas o muchos socios que tenían su dinero allí Le han bajado brutalmente con la caída en bolsa Y ellos se sienten como engañados y van a demandar a Activision Locones, todo el mundo sabe que cuando se unió Activision y Bungie Se elevaron las acciones de Activision Porque era una gran unión, venía con una gran IP Pero realmente la gente empezó a comprar acciones Y mucha gente se agregó, se hizo socio de lo que era Activision Luego que pasó todo esto, que lo hicieron como a escondida dicen ellos Como que no le dijeron nada De repente se separa Bungie, se separa Activision Y no solo eso, no le explican el por qué Y el por qué le ceden los derechos de la saga Destiny a Bungie No saben nada y de repente cae todo en picada, en bolsa Y pierde mucho dinero Entonces por esto le cabe demanda creo yo, no sé Pero si yo estoy, por ejemplo, tengo acciones en una compañía Y esta va a tomar una decisión Tiene que hablar con los contribuyentes, con los socios Con los inversionistas Que van a hacer esto porque esto puede afectar Y afectó a la compañía No dijeron nada, esto explotó como la bomba Todo el mundo se enteró y de repente Activision cae en bolsa Y realmente perdieron mucho dinero Muchas personas por no saber esto Si saben antes, venden Y de repente, verdad, se salva algo de dinero Pero han perdido mucho dinero Porque han bajado las acciones de Activision Luego de esta separación Y no solo eso, también le cede los derechos de Destiny Que ya no tiene nada que ver Activision Con lo que es la saga Destiny Y esto les resta mucho Porque aunque Destiny ahora mismo Puede que tenga una imagen más o menos Pero sigue siendo una franquicia ya reconocida Una franquicia ya que está establecida Si se anuncia un Destiny 3 Va a causar muchas expectativas Entonces que es una saga La verdad que pesa Hoy en día pesa Lo que es Destiny Con todo y todo lo que se armó Pero si Bungie hace las cosas bien Sabe que puede salvar Lo que es el nombre de Destiny Entonces creo que para esta entrega Lo hará mucho mejor Pero a Activision la quieren demandar ahora Por perder lo que es esta unión Y por perder la IP también de Destiny Pues bien Vamos con la siguiente noticia Muy bien Vamos con nuestro segundo tema Y es relacionado con Digital Foundry y Fortnite Si así como usted lo oye Que combinación loco es Digital Foundry y Fortnite Eso da queso por todos lados Es broma loco es Hay gente que me dice tóxico por esto Pero es broma La gente se lo coge todo a pecho Ríanse Que reírse de vez en cuando Es bueno para las penas Y las amarguras Y los problemas Pues bien locones Acabo de lanzar este video Digital Foundry Donde demuestra Que quien juega a 300 Bueno vamos a dejarlo A 300 A 60 FPS Y el que juega a 30 Tiene mayor ventaja Ahí están viendo el video Donde se ve claramente Que hay ventaja Quien juega a 60 Es más rápido Cuando dispara y todo Y supuestamente Los de Epic Games Están resolviendo Este problema Con una actualización Pero siendo sincero Quien juegue A 30 FPS Y quien juegue a 60 Lleva ventaja Porque va Más fluido El videojuego Por ejemplo El personaje Reacciona Un poquito Más rápido Aunque usted No lo crea Aunque hay gente Que dice que no hay diferencia Entre 30 FPS Y 60 Es porque nunca ha jugado A 60 Y no está acostumbrado Juega un videojuego A 60 Y la mayoría A 30 Y no se da cuenta Pero cuando usted Se mantiene Jugando a 60 FPS Y le ponen Un videojuego A 30 Se nota Por ejemplo Estoy jugando Este videojuego Blur Bomb Y siento Que va a 30 Lo siento Que el videojuego Va a 30 Y siento que a veces Hay caídas Porque estoy acostumbrado Por ejemplo A jugar los Dark Souls A 60 Es más fluido Más rápido Que se ve No hay que ser un genio Para uno darse cuenta Que quien juega a 60 Por ejemplo Y quien juega a 30 Tiene mayor ventaja El que juega a 60 Si estamos hablando De profesionales más Ustedes no se dan cuenta Que hay personas Que no juegan Hasta en una TV Porque tiene cierto La décima De fracciones De segundo Que se ve el movimiento Que el Lo que es el televisor No lo capta bien Y hay un pequeño retraso Hay gente que se queja De eso Lo he visto yo En torneos De Street Fighter Hasta del mismo Este videojuego Lo que es Super Smash Bros Hay gente así Y te lo dice Ah mira que la Tienen un ojo de halcón Y tu te quedas What the fuck Y así es Locones Entonces Ya lo sabes Si usted juega A 30 FPS Fortnite Y otro juega a 60 Le lleva ventaja Aunque Epic Enlace Un par Siempre será Así Por ejemplo Si uno en la Pro En la Playstation 4 Pro Juega a 60 Un videojuego Y el otro a 30 Online Tiene ventaja El que juega a 60 Va más fluido Responde más rápido Porque es más suave Lo que es la imagen Así que ya lo sabes Si usted juega a Fortnite En móviles Y en Nintendo Switch Va en desventaja Pues bien Vamos con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Para finalizar estas noticias 3, 3, 3 Por 1 Pues bien Locones Según rumores Rumores Que casi son Supuestamente ciertos Habrá una membresía Tanto de Xbox Live Gold Como de Xbox Game Pass De por vida Infinita Se han filtrado Estas imágenes Y al parecer Esto se debe a que Microsoft Va a lanzar Una Xbox One Bueno Una Xbox One Una consola Un modelo Donde no va a tener Lector de Blu-ray Ya esto está sonando Ha sonado mucho Y la verdad Al parecer Llegará este año Seguro lo anunciarán Para el E3 Y aquí se va A soltar la bomba De que habrá Una consola Exclusivamente Para formato digital Y no solo eso Según dicen Esta consola Va a incluir Xbox Game Pass Y va a incluir Lo que es Xbox Live Gold De por vida No sé cómo sería La cosa señores No sé cómo sería Pero podría ser Que si compras Esta consola No entiendo Cómo sería No hay muchos detalles Pero según las filtraciones Si va a pasar esto Si se va a anunciar Una Xbox One E sinector De Blu-ray Simple y exclusivamente Para formato digital Ya Phil Spencer Dijo Y no descartó Que podría salir Una consola Sinector De la Xbox One Entonces Que realmente La verdad Para nadie Sería algo Una sorpresa O algo sorprendente Que esto pase Ya todo el mundo sabe La línea Que quiere seguir Microsoft Es algo que se ve No hay que ser Un Michael Pachter Para uno saber Hacia dónde Se dirige Microsoft Yo siempre lo he dicho Pero la gente Le jode la verdad Pero yo lo digo Aunque le joda Microsoft es una compañía De servicio Y quiere implementar Servicios En el mundo De los videojuegos Vino Realmente con estos fines Porque desde que Empezó a hacer consolas Lo primero que hizo Fue incluir El online de pago Entonces que Siempre Microsoft Tuvo esa visión Lo quiso hacer Con la Xbox One Pero no le salió Ya saben Con este Don Matrix A la cabeza Pero terminó Siendo lo mismo Señores Xbox One Anaconda O Scarlet Seguro que terminará Siendo lo mismo Que quería hacer Con One Pero no tan así Como tan excesivo 24 horas conectado Esto Lo otro Que la verdad Parecía algo Como no sé La consola De Fidel Castro O algo así No sé O de Maduro Una consola Una consola La verdad Era Como algo Socialista No sé Como Oh Conéctate Oh No puedes hacer esto Oh No puedes hacer lo otro Recuerdo los memes Que hacían Que se podía ver películas Y te iba a escanear Y te iba a escanear en la cara Para ver cuánta gente La ve Y dependiendo la gente Te iban a cobrar Recuerdan eso Todas esas cosas Todas esas locuras En esos tiempos Que se hablaba De la Xbox One Realmente Le cayó mal Todo Todo lo que quise implementar Y la gente La verdad Se nota Se nota Aunque Tito Phil Lo ha maquillado todo un poco Siendo sincero Pero terminará Siendo lo mismo A la gente Le molesta la verdad Ya que el futuro Es hoy Viejo Bueno Está bien El futuro es hoy Cada quien hace lo que quiera Compra lo que le da la gana Pero Nadie me quita A mi la verdad De la boca Xbox One Anaconda Y Xbox One Scarlett Cualquiera de las dos Terminará siendo Lo que Microsoft Siempre ha querido Una consola de servicios Y al final Tito Phil Lo vino Y lo maquilló Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Tres Por uno Quiero que me escriban En los comentarios Que usted piensa De cualquiera De los tres Temas El que más Le guste Ahí usted lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye ¡Gracias!